No, y si tenemos que alborotar esto, ¿quién llegó? ¡Andrés! La rumba me llama. Literal. ¡Andrés y yo! Con muy buenas noticias además. Una, que es de la casa. Ah, no, súper, estoy súper contento, súper feliz, estoy así, más que feliz y dichoso, pues, a por eso les cuento a todos nuestros televidentes que a partir de este domingo, desde las 5 de la tarde vamos a estar por el canal Tele Antioquia en el programa Fitness TV, un programa donde vamos a tener todas las tendencias fitness de Medellín, como rumba, pilates, enterramiento, vamos a tener nutricionista, deportólogo, vamos a tener rutinas, va a ser un programa súper completo donde las personas de su casa, de su hogar van a poder sacar todas sus dudas que tengan a través del fitness y poder que su fitness llegue a sus casas de una forma exequible. Y además con diferentes disciplinas deportivas, ¿cierto? De todo, vamos a tener, eh, eh, artes marciales, acroyoga, eh, no, es que tenemos un combo, de todo. Guillola, o sea, tenemos un combo demasiado bueno, yo estoy súper contento con el proyecto, vamos a salir este domingo a las 5 de la tarde por Tele Antioquia, ya soy de la casa oficialmente. ¡Me encanta! Bienvenido, my friend. Pero sabes qué. O sea, claro que hace rato ya estaba como en la casa casi. Total. Estaba en su internado. Pero sabes, Andrés, esto es algo que no llega de un momento a otro y a mí me llama la atención porque obviamente ahora hay una corriente fit que está inundando no solo las redes sociales sino también los medios masivos de comunicación, pero es que en tu caso, yo te conozco desde hace cuánto, ¿qué? 15 años. Ay, no, si van a hablar de esto, yo mejor me voy, me vestí y me voy. No, de verdad, yo conozco a Andrés Gil hace 15 años dedicado y haciendo eso con amor, con pasión. Tu vida y el deporte no es una unión ahorita que empezó la moda fit. Sí, es lo que yo digo de muchas cosas. O sea, no es ahora que salió el boom fit. Mucha gente me dice que me conoce relativamente a esa época, Andrés, vos y sos de buena. Y yo, pues. ¡De buena! No haces no trabajar, amiga. Sí, no, pero lo que yo te digo es que es una cosa de años, o sea, no es una cosa que hay. Mañana voy a hacer fit. No, yo primero fui bailarín, yo estudié danza, de ahí pasé al tema de los gimnasios, llevé cómo volver la danza folclórica, pasarla, por ejemplo, que se volviera algo fitness, pasarlos a los gimnasios. Es que nos ponen a bailar hasta mapalés. Sí, o sea. Es una delicia. Es lo que te digo, mucha gente, o sea, no es una cosa que hay, sí. O por ejemplo, mucha gente dice, es que me llaman, por ejemplo, compañeros, es que yo quiero ser instructor. Y yo, listo. Estudié. Sí. ¿Y yo qué hace? No, es que yo quiero, no, ya como vieron que es un boom, es lo que no podemos permitir con este medio, ni con ninguna profesión, que como se volvió relativamente moda, entonces todos quieren dar consejos, todos quieren, entonces, le dieron un tutorial. No, con responsabilidad. Porque entre otras cosas, mira, no, aparte que ya sabes que el día pasado. O sea, en carne propia tuvo que padecer la vanidad y todo. ¿O hospitalización de cuánto? ¿Tres meses? Tres meses, horrible. Y por lo mismo, porque es muy charro. Uno generalmente, es muy bueno eso mucho para dar consejos y para aplicarlo no es tan fácil. Pero mira que yo le decía a todos, no, cuidémonos, cuidémonos. Y yo me pegué una descuidada tomando esos batidos que no sé qué, que no sé cuánto. Y algo que es muy claro, o sea, la alimentación es indispensable. Si estoy a punto de, o sea, el médico me dijo, Andrés, usted se queda a quien se llama en su casa y se va a diálisis. Porque ya está afectando. Ante el riñón. No, ahí está. Venga, y antes de la bailata y de la cantata, además de la muy buena noticia de Teleantioquia, estás nominado como deportista, ¿cierto? Como profesor grupal en Fitwell, que es un concurso que sacaron este año a nivel de Medellín, de todos los que juntan, todos los gimnasios, todos los profesores grupales. O sea, es un programa muy incluyente porque no discrimina ningún gimnasio, no. Todos están metidos, pues todos los gimnasios que quisieron obviamente afiliarse, hay unos que no quisieron, pero la mayoría de los gimnasios quisieron meter y tienen sus competidores. Vamos, vamos, para que voten para Andrés, hay que ver primero. ¿Qué está? Sentadillas, ¿qué está haciendo sentadillas para calentar? A ver, vamos, no lo hacemos. Bueno, hoy vamos a empezar, obviamente porque estamos en el tema de moda. Pues, a ver, ¿qué hay que hacer? Empezamos con la cabeza ahí. Y caerita redonda, eh. Y brazo, brazo, y baja suavemente. ¡Epa! Ahora, vueltica, ahí. Te se mueve. No, Jai Barby se peca un hit con esto. Y ahora que el Gianluca está soltero, ¿qué ves? Y anota. Y, cae al lado. Y seguido, seguido, y. A mí este me da mucha risa, vale. Para el otro, para el otro. No, 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 pero de a uno. Ah, bueno, este es lento. Lento en su casa, miren. Es que uno le pico se ve más bonito, pero uno con esto es pica, así rápido. No, si es. Y, de frente, ojo pues. Y caerita redonda. Eh. Bajo suave, suave. Se goza, eh. Y cruzo. Se goza, se goza. ¿Y el pelo qué? ¿Y las extensiones? Sobre todo. No, tenemos aquí veces. Pero lo menchoneo de las extensiones a usted, mi amor. Esa es. Ahora, solo derecho. Eh. Esto es parte de lo que ganar fuerte este domingo en Teleantioquia, ya saben. Cinco de la tarde. Nos trajiste más canciones además de mi gente. Sí, ya no. A ver, ¿cuál sigue? Vamos ahora a pensar que vamos, que esta vez pueda Cali, también. Doble, doble. Ahí. No, pero ya ahí. Me va a poner, ya está ahí. Ay, me mareé el pármico. No, te dije. Mareo, mareo con la silla. Qué vértigo tan horrible. Vamos entonces a hacer salsa choque. Venga, dale, 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 vamos pa' Cali, pues. Ah, nos pusieron bumbú. Ah, bueno, te bumbú. Entonces, sí, entonces por eso yo digo que vamos a hacer bumbú. Ahí sí, un poquito más rápido. Sí. Ojo pues, puro trabajo de menpino y vibro. Vibro, cadera. Esa es. Ay, me siento Jennifer. Jennifer, no, me... Se me cae para el novio. Golpea. Y seguido, seguido. Ay, Dios mío, se me lo cayó la corriente. A ver. Bueno, pa' atrás. Pa' atrás. Y caminamos. Y camina. Y vuelta, vuelta y las extensiones. Y pa'l otro. Ay, qué mareo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y si le queda algo de la cara, se tiene que hacer muy sexy. Y lo corre sexo. Esa, esa, esa. Y adelante. Del lado, del lado. Y ahora filita. Mano. Y. Bajo, bajo, bajo. Y seguido. No puede bajar mucho. Y vibración. Bumbú, más bumbú. Me siento Jennifer López, muchacho. No se vea así. Con la diferencia de... Y redondo. Redondo. Bueno, y nos vamos. Redondo, cuadgado, muévalo como quiera. Pero el que dice que se mueva y que haga deporte y que comience esta semana como es. Con toda. Domingo en Teleantioquia. Cinco de la tarde. Ya sabes que se pueden meter a mis redes de Instagram. Arroba André Gil, guión bajo feed. Arroba André Gil, guión bajo feed. Para que vote por mí. Por culpada. Me dejaron de pelucada. No, de pelucada. No, la voy a explicar cuando llegue a mi casa. Está jugando. Está sin aire. Mamá, no, mamá. Era la clase de rumba, nada más. Venga. O sea, Marce, no puedes que es tan joven, tan joven, tan joven. ¿Cómo es que se quedó sin aire? Nos vemos mañana. Yo estoy hablando ahorita. ¿Qué tal? Marce, 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 marce